Cuando te necesites, desde el momento cuando la mirada se ve, desde ese día cuando sola me encontrás. Hay una gran realidad en la vida del ser humano. Siempre verás las cosas dependiendo del espacio, el lugar, la circunstancia. Que le esté tocando vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que en este día, hoy puede ser el mejor día para muchos. Pero para otros puede ser el día más terrible. Porque hoy, un ser amado ha fallecido. O quizá un día bastante pesado, porque hoy el trabajo fue muy agitado. Dependerá entonces del momento o la circunstancia que te toque vivir. Así es la vida. Por eso, en la oración de Moisés, se reconoce la fragilidad del hombre y la transitoriedad de Dios. Nosotros acabamos nuestros días como un pensamiento. Y tenemos que aprender a vivir bien. Tenemos que aprender a sonreír más. Tenemos que aprender a amar más a la familia. Acercarnos más a la familia. Al vecino, al prójimo. En lo que dependa de nosotros, estar bien, estar en paz con todo el mundo. Es obvio que no somos monedita de oro, como se dice, para agradarle y caerle bien a todo el mundo. Pero que no dependa de ti, que no dependa de nosotros, las adversidades, los conflictos. Recordemos que los días de nuestra edad son 70 años y si son los más robustos, son 80 años. Y con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Mejor le pidamos a Dios que nos enseñe a contar nuestros días. Y traigamos al corazón sabiduría. Que Dios bendiga tu vida hoy, mañana y siempre. Algo muy importante que sí es único y que nunca cambia. Es que nuestro Dios siempre estará ahí esperando por ti. Siempre estará ahí dispuesto a bendecirte. Porque Él es ayer, hoy, mañana y siempre. Me invocará y yo le responderé, dice Jehová. Con Él estaré yo en la angustia. Y le mostraré mi salvación. Que Dios te bendiga. Arriba esos ánimos. Que mientras hay vida, hay esperanza. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. Así dice el Salmo 23. Y hasta el bendito.